suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones el valor que se cancele por impuestos a normalización tributaria durante el 2022 será deducible ojo entonces el artículo 115 del estatuto tributario es el que dice cuáles impuestos son deducibles pero entonces en ese artículo 115 en parágrafo dicen que el impuesto de normalización tributaria no es deducible y si miran los artículos 2 a 6 de la ley 2155 al 2021 y la reglamentación del decreto 1340 de octubre 25 de 2021 entonces allí también se establece que a ese impuesto a normalización le aplican ciertas normas que nos permiten concluir que lo que usted alguien pague durante el 2022 por el impuesto a normalización no es aceptado como un gasto deducible entonces en el impuesto de renta ya en este caso del año 2022 no y miremos primero el artículo 115 del estatuto tributario y el 115 es el que habla de los impuestos que se pueden deducir pero él trae acá un parágrafo que dice el impuesto de patrimonio y el impuesto de normalización no son deducibles en el impuesto sobre la renta entonces todo ese 17% que llegan a pagar no es deducible si me meto por aquí a la ley 2155 les quiero mostrar también algo más a la ley 2155 sí y por acá los artículos en los primeritos entonces sobre la normalización la normalización está entre los artículos 2 en adelante 2 a 6 de la ley 2155 entonces acá este artículo 6 dice normas de procedimiento el impuesto complementar a la normalización se somete a las normas sobre declaración pago administración y control contempladas en los artículos 298-98-98-98-98-98 una de estas normas aclara de que lo que se pague por impuesto en estos artículos para que hablan el impuesto del patrimonio impuesto a la riqueza entonces que eso que se pague no es deducible pues le aplica lo mismo para el impuesto de normalización por la conexión entre estas normas entonces le aplicaría que no es deducible lo que lleguen a pagar no es deducible entonces en la declaración de renta del año grado de 2022